después de haber estado predicando en cafarnaún y en las ciudades del entorno del lago de tiberiades jesús regresa a nazaret a su ciudad y el evangelio de este miércoles recoge el episodio en que jesús entra en la sinagoga y allí después de haber predicado recoge un gran un gran rechazo por parte de quienes habían sido sus vecinos con los que él había crecido desde su juventud allí se escucha dos expresiones que recogen todo el escepticismo de que a veces también solemos ser nosotros testigos en otros contextos de dónde saca él todo eso esas palabras de sabiduría esos milagros que está haciendo de dónde saca eso cuando estuvo aquí entre nosotros no le vimos nada de eso y más todavía dice acaso no es este el carpintero el hijo de jose y maría no es uno más entre nosotros y el evangelio dice lo siguiente y se escandalizaban a cuenta de él fijaros bien se escandalizaban a cuenta de él la palabra escandalizarse quiere decir si se indignaban porque consideraban su actitud como inmoral se sentían humillados que pasa que a nosotros todo eso nos lo ocultó nosotros no éramos nadie para él y ahora va por ahí haciendo esas cosas extraordinarias y le rechazan no les parece les parece que él es demasiado cercano a ellos demasiado parecido a ellos para aceptar que sea alguien extraordinario y su soberbia no les permite reconocerlo hay una conocida frase de chesterton que dice lo siguiente a veces algo puede estar demasiado cerca para poder verlo y eso les pasaba a los habitantes de nazaret la habían tenido tan cerca que no le no le podían ver y su soberbia ahora no les permitía reconocerlo y no olvidemos también el factor de la envidia el factor de la envidia es muy grande para aceptar que alguien cercano a ti pueda tener un don que tú no hayas sido capaz de descubrir conocemos la famosa fábula de esopo llamada de la zorra y las uvas verdes aquella zorra que vio un ramo de uvas y cuando intentó alcanzarlo y la zorra no era capaz de alcanzar las uvas entonces las despreció diciendo va están verdes o en el caso es que no había sido capaz de alcanzarlas y su soberbia y su humildad les lleva a decir están verdes bueno algo así ocurre también en esa envidia en esa envidia mezcla de envidia y soberbia que se ve los habitantes de nazaret para rechazar a jesús que dios nos dé el don de la humildad para descubrir que los dones mayores están mucho más cerca de nosotros de lo que podemos suponer los dones de dios acontecen en lo ordinario en lo cotidiano que a veces no somos capaces de apreciar dios está junto a nosotros y a veces no le percibimos no 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 no